Alberto, te tenemos aquí en vivo para desde la lona. Para nosotros es un honor que estés aquí con nosotros. Sabemos que para la fanaticada puertorriqueña significa mucho también. Has visitado anteriormente a Puerto Rico. ¿Qué sientes cuando vienes a Puerto Rico a visitarnos? Ah, me encanta. Es uno de mis lugares favoritos para ir aquí a Fajardo y con puertorriqueños es tan entregado y son tan ricosos cada vez que estamos presentándonos ahí para todos ustedes. Siempre es un orgullo estar en un lugar con tantos proyectos muchísimo. Tengo una pregunta para ti, Alberto. Para ti, como luchador latinoamericano que está ahora en la WWE, ¿cómo tú ves el impacto que ha tenido la WWE estos últimos diez años en el mercado latinoamericano? Bueno, para empezar, pues, el démito de vivir aquí en la empresa se dio cuenta del poder de latino, del poder de todo el latino alrededor de, no solamente en los Estados Unidos, pero alrededor del MF, pues, por ende, abrieron las puertas y nos dieron la oportunidad a los latinos. Por lo cierto, había abrido latinos en esta empresa, pero ahora hablaremos más y se nos pongan más oportunidades. Y bueno, para mí es un gran orgullo que, pues, por ser parte de esa camada latinoamericana que estamos en este momento haciendo cosas. Gracias a la WWE, gracias a que toda esa somaticada, no solamente en la WWE, como en todas las áreas de Latinoamérica, nos siguen y hoy desde eso están empezando a hacer lo que haces con nosotros. Saludos, mi nombre es Espartaco, espero que estés bien. Te pregunto, en estos días, pues, se dio la noticia que el señor Carlos Corón va a ser inductado al Salón de la Fama de WWE. ¿Qué piensas de la inducción del señor Carlos Corón? Bueno, me ha dado un gusto tremendo, no solamente por la gran amistad que tengo con la familia de color, pero, pero por el respeto y, pues, como les dije, el día que dijeron el anuncio de que Carlos Corón iba a ser inductado al Salón de la Fama, dije, ups, ya se había tardado. Y, pues, bueno, que gran orgullo que otro aquí no esté dentro del Salón de la Fama de WWE. Y, pues, pues, decidí seguir con el señor Carlos. Te pregunto, ¿qué representa para tu familia el que tú estés representándolos como mexicano, como latino dentro de la WWE? Bueno, su gran orgullo no solo para mi familia, pero para todo, para todo mi país, porque, como sabemos, el México es una gran tradición, una gran tradición hacia la lucha libre, entonces, que yo esté haciendo muchos espectaculares en Estados Unidos, y alrededor del mundo. La presentación a México, sobre todo, y a todos los latinos, pues, es un gran orgullo, no solo, como dije, no solo para mi familia, pero por la salud pública. Alberto, WrestleMania 30 ya se aproxima en menos de tres semanas, son 30 años de WrestleMania, pero me gustaría saber de ti, si te dieran la oportunidad de enfrentarte a alguien que tú siempre has querido enfrentarte en WrestleMania, ¿cuál sería ese oponente? Bueno, pues, en realidad, todos los oponentes que hay en WWE, son de prestigio, he tenido la oportunidad de estar en los Estados Unidos, presentándome y luchando contra los luchadores. En realidad, a esta está para mi cara, no necesitaría el nombre, porque en realidad, va a ser el nombre, es el evento, es un primer hecho de estar haciendo nuevas luchas importantes, no es todavía mal, entonces, en realidad, bueno, pues, no me importaría con quién fuera, pero si fuera en WrestleMania, sería el marco perfecto para la nueva lucha. Cambiándote un poco del tema de WrestleMania, sabemos que fuiste anteriormente, antes de entrar a lucha libre, estuviste en lo que era lucha que recorromana, y fuiste representante de tu país, al ser exponente de la disciplina grecorromana de la lucha, nosotros en Puerto Rico tenemos al señor Jaime Espinal, que fue medallista olímpico, ¿qué le sugirías a Jaime Espinal, el que tiene aspiraciones para entrar a WWE, qué le sugieras a Jaime, qué debería hacer? No, no, simplemente acercarse a mí, porque también en Puerto Rico tiene al señor Carlos, que lo busquen, y que se pongan los pernos con él, y pues, va a tener a mi mejor director, también, pues, para instruirlo en las actas de la lucha libre. Wow, es tremendo, es verdad que sí. Regresando al tema de WrestleMania, sabemos que tu primera participación en WrestleMania, que fue en WrestleMania 27, estuviste básicamente en un evento estelar por el campeonato mundial ante Edge, la cual fue la última lucha de Edge. ¿Cómo te sentiste siendo tu primera lucha en WrestleMania, y, claro, estaba compitiendo por el campeonato mundial? Bueno, fue una experiencia inolvidable, fue el inicio de la guerra del encuentro, el marco perfecto de su media ante mil recibidos de aficionados, ese día, allí en Atlanta, y en Londres alrededor del mundo, ante un gran momento, una de las leyendas de la historia de la lucha libre, fue una segunda lucha para la reforma, y se produjo hasta la lucha mundial. Entonces, hasta el día que lo reciben, tendría que ser el recorrido. Muy bien. Alberto, entonces, manteniendo en el tema de WrestleMania, ¿sería posible que la WWE en algún futuro haga, sabemos que WWE ha hecho eventos en México, pero, ¿se podría dar la oportunidad de que algún día haga un WrestleMania en México, en el Estado Azteca? Ah, bueno, eso se había contemplado, eso era un rumor, y se hablaba dentro de la compañía, y se había desolidamente en cuenta todos los problemas que atraviesan en México, tanto de seguridad, como económicamente, se ve muy difícil en el futuro cercano, ojalá alguien se pueda dar, porque sería algo, algo tremendo, no sólo para los principales, pero para todos los años, pero, en este momento, sí te digo que, es tan muy difícil que se pueda dar, pero sí, no es bien bueno que en México sea considerado como ser el recorrido. Muy bien, muy bien. Cambiándote una vez más el tema de la lucha libre, es Espartaco. Cuando visitas Puerto Rico, ¿qué es lo más que te gusta de Puerto Rico? ¡Ay! Las mujeres y las mujeres. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué comida, qué comida es tu preferida? Tengo muy buenas semillas ahí, tengo muy buenas semillas ahí en Puerto Rico, y este, y pues todo, Puerto Rico es un lugar, es un lugar hermoso, no sólo para ir a trabajar, pero para ir a voltear, ¿qué comidas has probado de aquí, que sean puertorriqueñas, que puedas recordar y hayas dicho ¡Wow! Esta comida de Puerto Rico me gustó mucho. ¡Ah! Pues ya me dieron uno, parece que me gustó mucho, si mal no recuerdo el nombre, ¿Sancocho? ¿Así se llama? ¿Sancocho? ¡Sancocho! ¡Ah! ¿Sancocho o mofongo? ¿Era de plátano? Eso, sí, eso, si mal no recuerdo, eso fue el pastillo que más me gustó, a lo mejor estoy equivocado por el nombre, y es que, encontramos diferentes nombres, dependiendo de donde va, en Latinoamérica, pero me parece que ese es el nombre del pastillo que más me gustó, y hay muchísimas otras cosas más que probar en Puerto Rico. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tremendo, muy bien! ¡Tremendo! ¡Tremendo!